Muy buenas, amigos, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Son las 14 y 31, es decir, las 2 y 31 de la tarde, del día 22 de noviembre del año 2016 de nuestro señor. Voy a ver si dejo de mover el micro, que no entre ruidos. Como dije, como prometí, como dicen los de Apple 5x1, porque yo soy yo, yo Fernández, y prometo serlo. Bueno, como dije, iba a hacer una review de Solus. Hacía tiempo que no probaba Solus, y fijaros que yo Solus la conocí hace muchísimo tiempo, cuando estaba basado en Debian, estable, como se llamaban en aquellos tiempos. En DAppLinux le di mucho, mucho bombo. No recuerdo el nombre que tenía exacto, el nombre en código, ¿no? Era Solus, luego tenía un nombre de chica detrás, Evelyn, Solus, Evelyn, y luego vinieron otras tantas. Unos tiempos tremendos y maravillosos con Genome 2. Bueno, estoy en Solus. Vamos a ver aquí la versión. ¿Por dónde estás y dónde andas, que no te veo? Yo estoy un poco, estoy un poco, aparte de que sigo resfriado, estoy un poco perdido, porque no sé de dónde se mira la versión de Solus. Madre mía, si yo antes lo miré. Y además he hecho un pequeño, no guión, pero sí he anotado unas cuantas cosas, donde he dejado el papel. Allí, la otra mesa, joder, un momento. Esto no lo hace nadie, de grabar vídeos con este desorden. Y esta cosa así que hago yo no lo hace nadie, ¿verdad? Así que vais a disculparme, porque soy un auténtico desastre. No, soy nada profesional, eso se ve a la legua. Pero bueno. ¿Dónde está la versión de... ¿Dónde se mira? Si yo antes lo he estado mirando, no tengo ni idea. Detalles, aquí está. Bueno, se puede mirarlo con el panel de control de Genome. Acabo de caer en la cuenta. Aquí tenemos Solus. El equipo, estoy un Lenovo de escritor, una mini torre de estas, una H520S, con un Core i5, Intel Core i5 3330 a 3 gigas, 4 núcleos. Una NVIDIA GeForce 270. Perdón, 210. Y usando los drivers gráficos propietarios, luego contaré lo que ha pasado. Y 8 gigas de RAM DDR3 o 4 a 1600 megahercios. Bueno, no sé si es 3 o 4 exactamente en este momento. ¿Qué decir de Solus? ¿Qué decir? Pues una interfaz realmente fantástica, maravillosa, una puesta en escena, una puesta en escena que a cualquiera atraparía. Y realmente estoy viendo algo fantástico, ¿no? Pero no es Solus todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce. No es Solus todo lo que reluce. También hay que ver los puntos, el interior, ¿no? Que es donde realmente... Lo primero que atrapa de Solus, aparte de este hardware, concretamente estoy hablando, como he dicho antes, de la versión 1.2.1, recién lanzada, pues es el fantástico, ¿no? El fantástico escritorio llamado Buji, pajarito creo que significa. Y bueno, aquí tenemos un lanzador, el menú, donde lo podemos ver todo o por categorías, ¿no? Creo que se puede cambiar también a recordar cuando lo tuve hace tiempo que se puede cambiar a otro tipo de menú, ¿no? En vez de así, en cascada, que salga más largo. No recuerdo exactamente cómo. Bueno, tenemos por categorías también accesorios. Voy a mostraros lo que viene por defecto. Yo le he instalado un par de aplicaciones porque me hacían falta. Sobre todo, ¿dónde está esto que no te veo? ¿Dónde te has minimizado? Aquí, en el icono del simple fin, recuerdo, parecía una carpetilla. Resulta que era una cámara. Bueno, en accesorios encontramos a Nautilus, archivos, calculadora y el editor de textos GD, herramienta del sistema. Encontramos la terminal, lo NVIDIA, un propietario lo he instalado yo, el editor de config, de configuración. Editor Gparte de particiones y Htop, lo he instalado yo. En internet, pues, encontramos... El telgram, lo he instalado yo, viene el Vitorren Transmission, el cliente, el cliente de correo está Soundervir, el Firefor y el cliente IRC, Exhas. El Corevir lo he instalado yo, el cliente de Twitter. Todavía no lo he configurado, pero lo he instalado. En oficina, viene un triste calendario. Ya está. Sonido y vídeo, no viene en la suite, el Ofibatica LibreOffice, viene, por supuesto, en los repositorios. Ojo, que traiga poquitas cosas para no recargar la distro. Es decir, no es que no se pueda instalar. Todo esto luego viene en repositorios. Ikei, con su solo... Bueno, Ikei y su equipo te da un sistema más o menos limpio y tú, con lo básico, y tú ya luego instalas a tu gusto, que es como debe ser realmente. Sonido y vídeo. Pulse audio, lo he instalado yo para Google Control. Simple es que recordar, lo he instalado yo para poder grabar. En sonido y vídeo, por defecto, solo viene VLC y ritmos. System Setting. Pues estos son todos los ajustes de sistema que viene en cualquier distro que se precie, ¿no? Como estáis viendo, para ajustarlo todo. Utilidades. Captura de pantalla, monitores de sistema, nalcedor de uso de discos, contraseñas, discos, archivadores, documentos y visión de imágenes. Si he visto que no se puede tomar de imágenes, no se pueden o a mí no me funciona tomar captura de pantalla con la tecla Impram, Impram del teclado. Impram del teclado, imprimir del teclado. No se puede tomar captura y la he tenido que tomar de manera manual. Con la opción de captura de pantalla. En varios, pues, viene configuración de impresión y preferencias de e-bus. Eso es lo que viene por defecto. Y, bueno, ya veis un panel superior arriba con algunos cuantos iconos anclados. Abajo está todo limpio. Un fondo de pantalla, un wallpaper bastante bonito, diría yo, vistoso, que pega con el artwork ARK, ARK Darker, que nos entrega ahí, que es una variante del ARK. Y, bueno, lo que sí llama mucho la atención de suelo es el centro de control que tiene que la izquierda, que no es por decir una cosa u otra, que es como el que tiene OS X desde el capitán. Macos, para ser más exactos. Pues, bueno, aquí tenéis que el calendario y la salida y entrada de audio que para activarla o desactivarla me está dando la información de lo que tengo. Dentro de este notificador, pues, también tenemos notificaciones. Nos sale todo tipo de notificaciones del sistema. Otro que vamos haciendo. Cuando hay alguna notificación nueva, esta campanita se pone en rojo. Exactamente. Y, bueno, este panel lo podemos modificar a nuestro gusto. Podemos añadir aquí nuevas cositas en el panel superior o guiar. Entramos a la ruedecita de entrada y, como vemos, lo que sería la categoría general. Tenemos para agregar y guiar guayas, para elegir tema, tenemos el ARK Darker. El ARK, qué maravilloso tema. Se curró el chaval este, el autor del ARK. Para elegir fondo, para elegir si queremos iconos en el escritorio o no, títulos de ventana, ya entramos a categoría fuentes, fuentes de sistema, que viene muy bien preparada. En ventanas, viene, pues, si queremos que disable un redirect. No sé qué quiere decir. Bueno, en general. Panel, pues, haremos para agregar o quitar cosas configurar el panel. La posición, el tamaño, efecto sombra, estilizador de regiones, los apples, para agregar o quitar apples. Sería interesante la opción lugares. ¿Dónde está por aquí? No veo. Habrá que darle al signo más, ¿no? Para agregar un apple nuevo. Y entonces, le doy aquí a lugares y ahora, ¿dónde tenía que darle? Seguramente tendré que darle al signo más. Vamos a ver. Ok, aquí está. Pero habrá que moverlo, ¿no? Bueno, esto ya se podrá mover, seguramente, como hemos visto antes, ¿no? Y me muestra los lugares de lo que sería el directorio personal. Un apuntante que se me olvide. Algo que no me ha gustado de Solus, el instalador del instalador de Solus, es que no permite, no tiene opción para asignar puntos de montaje personalizados. Es decir, como yo en otro vídeo he dicho que yo suelo montar una partición para datos que la suelo montar en MediaDatos, pues no hay esa opción. O si tú quieres hacer la partición bar aparte, no tienes esa opción. O si quieres hacer cualquier otra partición aparte, por ejemplo, no sé, partición boot, no tiene la instaladora esa opción. Solo te da las tres opciones. Raíz, homes y swap. Raíz, home y swap. Esas tres opciones. No puedes. Eso no me gusta. No, lo veo lógico. De verdad. Entonces, si yo tengo ahora, quiero usar una partición aparte para datos, la tendría que dejar sin tocar durante el instalador. Es decir, dejarla y luego agregarla manualmente al FSTAP. Pero eso cualquiera no sabe hacerlo, ¿no? Entonces, para un novato, bueno, para un novato no necesita particiones aparte. Simplemente con la raíz, con la home y la swap tiraría perfectamente. Entonces, sería mejor dicho para la gente que hace particiones aparte, no podría asignarlas esos puntos de montaje desde el propio instalador, sino que tendría que hacerlo luego, pos instalación. Ahí eso no, no me he acabado de... Pero el instalador, eso sí, el instalador es muy simple, de ahí que no traiga esa opción. Muy simple y muy, muy, muy rápido, extremadamente rápido. Se instala, no sé, entre 4 o 5 minutos tienes una Solus instalada con todo, con todo lo que te trae mínimo, pero con todo. Una vez instalada, una vez recién instalada, hay actualizaciones pendientes. Vamos a verlas por aquí. Hice unas capturas para enseñarlas. Actualización 1, agrandamos, pues actualizaciones requeridas, voy a echar la hoja para allá, al kernel, por ejemplo, 483, actualizaciones de seguridad y el kernel, y los módulos del kernel. Aquí hice otra captura, pues en SystemD, entre otras actualizaciones, a la versión 208.47, y aquí hice otra captura. Tenemos por aquí Firefox, Buji, los drivers NVIDIA, etc, etc. ¿Qué más por aquí? Bueno, una cosa que sí he notado, una cosa que sí he notado. Vamos a verlo. Esto me pasa también manjaro y no sé si es asociado a algún tipo de conflicto entre driver gráficos y el tema del puntero del ratón. No cuando me acerco, por ejemplo, no pasa en todas las aplicaciones, pasa solamente en algunas, en otras no. Aquí estamos en archivos, en Nautilus, preciosos con el tema ART, con sus transparencias. Si yo acerco el puntero del ratón a las esquinitas, no me sale el típico dedito que cambia el cursor de un puntero a un dedito para agarrar esa esquina y redimensionar o estirasá, como decimos en Andalucía, estirasá. Redimensionar la ventana de cualquiera de sus cuatro esquinas. Hacer una ventana cuadrada, pues tiene esquinas. Si fuera redonda, no tendría esquinas a más plaza de toros, ¿no? Qué tontería que voy a decir. Pero bueno, entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Esto me pasó recién instalada Solus con los driver libros Nubu. Digo, bueno, voy a instalar los de propietarios Nvidia, a ver si es eso y nada, sigue pasando. Entonces, aquí nos salimos un poquito, unos milímetros fuera de la esquina y haciendo clic, presión con el clic izquierdo del ratón, ya sí se pone el punterito con una flechita y ya podemos redimensionar. Pero eso, hay que hacer presión en la esquinita, vamos a probar en este lado, con el puntero fuera, ¿no? Aquí no, porque lo que se vamos a mover, aquí fuera. Tiene que ser fuera de la línea, ¿no? De la línea de la propia ventana. A unos milímetros se ve por el halo, halo exterior de la ventanita, ¿veis? Como sí, pero tienes que hacer presión. A mí me pasa eso, en manjaros me pasa prácticamente igual. Pero no pasa, como dije antes, en todas las aplicaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, el simple screen recorder. El simple screen recorder, solamente con acercar con acercar el puntero ratón a la esquina, ya cambia automáticamente. No estoy presionando. Simplemente estoy acercando y ya cambia y ya podemos hacer tracadrá y podemos redimensionar o estirazá. Entonces, creo que simple screen recorder está hecho en QT. Creo que está hecho en QT, no en GTK. ¿Puede ser eso? Puede ser que pase con las aplicaciones en GTK, con las QT, tanto aquí como en Manjaro? No lo sé. A mí me pasa. Y ya os digo que pienso, creo recordar que si me equivoco de que simple screen recorder está hecho en QT. Y no pasa. No pasa. Simplemente acercar el puntero no pasa. Otro problema que he tenido al lío. Al pasar ya es una cosa que está reportada a los foros y que ya se sabe. Entonces, hardware drivers en sistema. Esto tiene igual que Ubuntu, igual que Ubuntu tiene y algunas otras distribuciones más como Manjaro y Kaos también tiene, pues tiene la opción de, dijéramos, un programa gráfico que se llama Dock Flicky, aquí, Dock no, Dock Flicky, que se encarga de instalarte los drivers gráficos. te detecta la tarjeta gráfica y te lo instala. Yo no, con la emoción de recién instalar Solus, no me di cuenta, le di a instalar. Y ya está, se instala correctamente. No, pone, cuando termina la instalación pone installar, instalado, pero tendría, para mí, para un mejor entendimiento, tendría que dejar luego un mensaje que dije, como hace Ubuntu o Linux Mint, reinicia, que ya hemos instalado los drivers gráficos, ¿no? Bueno, una vez que se reinicia, los drivers gráficos se, se, se activan, ¿no? Perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Que a mí, en mi caso, con una NVIDIA, ¿cuál era? Una GeForce, GeForce, y lo dije antes, una GeForce 210, una NVIDIA GeForce 210, me ha instalado los drivers que no son, que no le corresponden, unos drivers antiguos, los legacy, los legacy más antiguos, es decir, la versión 304, 131, que son los últimos que hay en sus repositorios. Al reiniciar, al reiniciar, no, pasan, reinicias, inicias sesión, te muestran el escritorio como estoy ahora mismo, pero a los pocos segundos, todo bloqueado, todo totalmente bloqueado, el escritorio, nada, y yo me di cuenta ya porque empecé a trastear, pero para alguien que no se dé cuenta, para algún novato, esto lo echaría para atrás y dijera, estoy bloqueado, no puedo hacer absolutamente nada, simplemente apagar el botonazo, es la única acción que queda. Entonces, eso lo echaría para atrás y diría, supongo yo, qué mierda de Linux, yo me vuelvo a Windows, ¿no? Pues, al parecer ahí, me han reportado por Twitter, vamos a coger el móvil un momentito, esto lo puse por Twitter y Miguel Lozano, Miguel Lozano por Twitter, me dijo que sí, ha sabido que a veces Docs Flicky da problemas con la numeración, lo vi en el foro, mejor usar o PKG por terminar para instalar los drivers gráficos, y entonces pues me aconseja que reporte este fallo al sitio de reportes. Bueno, ¿qué pasa? Yo instalé los drivers gráficos Nvidia con este instalador, le di a install y ya está. Luego me dije, y luego pensé, tomé una costura de pantalla para luego mostrarle, pensé 304, quiero recordar que mi tarjeta no es así, no lleva esa versión. Consejo, yo siempre lo hago, siempre que lo recuerdo, es conveniente hacerlo. Sí he notado que las aplicaciones tardan unos segunditos en abrir, pero es porque estoy seguramente en un disco duro mecánico, no estoy en un SSD, ojo. Consejo, yo siempre cuando busco en Google, me he equivocado, cuando busco en Google siempre me voy aquí y nunca busco desde aquí, no sé por qué, costumbres, Nvidia. Consejo, para saber qué versión de drivers lleva tu tarjeta gráfica, te vas a la web de Nvidia, controladores, descarga controladores, de controladores, GeForce, 200, todavía permanece de cuando yo he hecho la búsqueda antes, GeForce, aquí, en mi caso, pues sería la serie 200, el modelo, 210, el sistema operativo, buscamos aquí, que nos lo muestre todo, así, en mi caso, sería Linux 64it, y en español, en español, Ya que tenemos rellenados todos los datos de nuestra tarjeta gráfica, le damos a buscar y ya sabemos exactamente qué drivers hay para nuestra gráfica en su última versión, en mi caso, serían los 340.98, es decir, de la serie 340XX, que no son los últimos, los últimos para las gráficas modernas son los 370, por ahí, por ahí irán, o 367, o 370, no sé, por ahí, por ahí van, pero, en mi caso, lleva los 340, muchas distros lo renombran como 340.xx, y luego hay unos inferiores, que son los legacy, ya para las tarjetas más antiguas, que serían los 304, que van por la versión 304.131, y las distros lo ponen como 304.xx, ¿no? Y luego ya, sí, son 131. ¿Qué pasa? Que me he instalado los 304 y mi gráfica, como estáis viendo, por aquí, lleva los 340. Y entonces, eso causaba que el escritorio que iniciaba sesión, pero de ahí no pasaba, no se movía, se congelaba. Me di cuenta de eso, y como pude, como pude, lo hice desde aquí mismo, iniciar, marcar, y darle aquí a remove, desinstalar. Y pude, pero tuve que hacer muchos intentos y afinar, ¿eh? Todo por no abrir la terminal desde una TTI. Pero bueno, desinstalé los 300, los 304 que me había puesto e instalé los 340 que vienen en repositorios. ¿Cómo lo hice? Pues muy fácil, me fui aquí, que ahora lo vamos a ver más a fondo, share, buscar, pongo NVIDIA y aquí ya vi la versión 304, 340, que son los míos, y no veo más, 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 ¿cuál es? El 370, que sería el de las versiones, es de las versiones, de las versiones, de las gráficas más modernas, ¿no? 370. Pues bueno, me vine aquí, una vez había instalado los 300, había quitado los 304, me vine aquí y le doy a instalar. Ahora pone remove porque, porque, como lo tengo instalado, sería para, sería para desinstalar. Fijaros que aquí son los 340, 96, en la web vimos que eran los 98, no están, es decir, a la última, pero no, 96 y 98 es una corrección mínima que tampoco, tampoco vamos aquí, nos vamos aquí, NVIDIA, Servers, Settings, nos vamos al panel de control de la propia gráfica NVIDIA, de los propios drivers NVIDIA, vemos que tenemos efectivamente los 340, 96, esto no se equivoca, pero sin embargo, el Doc Flicky, o el Doc Flicky, o Doc Flicky, pues me dice que sigo teniendo, o que tengo, mejor dicho, los 304, 131, cuando tengo los 340, 96, es simplemente un error de numeración que la utilidad esta para instalar los 3 propietarios no los lista en numeración de manera correcta, me está diciendo que tengo los 304, pero sin embargo, tengo los 340, entonces consejo, antes de instalar, antes de instalar los drivers NVIDIA, buscar la web de NVIDIA, la versión de vuestros, de vuestra gráfica, y luego instalarlo desde el gestor aquí, desde el software center, le voy a agregar aquí a los programas, se podría decir, ¿no? el software center, eso queda anotado por ahí, software center, esto, perfecto, es muy bonito, el tema de iconos ahora es precioso y acompaña el conjunto, el conjunto entero a Solus, bueno, y tenemos, lo tenemos listado por categorías, como veis aquí, genoma de estos, por ejemplo, pacates, y algunos tienen iconos y otros no, pero en fin, lo que son paquetes, paquetes tiene iconos, lo que son bibliotecas, pues no tienen iconos, no sé, vamos a entrar aquí a MATE, veis aquí, y también, bueno, ¿qué tenemos más por aquí? Tenemos la categoría de juegos, tenemos la categoría de multimedia y gráficos, vamos a mirar audio software, bueno, tenemos de todo, ¿no? Realmente, aunque Solus es una distro pequeña, ahí tenemos Vocal, o Vocal, es un gestor de podcast, que yo soy ahora muy podcastero, pues me vendría perfecto, ¿no? Pues bueno, aunque Solus es una distribución pequeñita, pero veis que prácticamente no le falta nada para alguien que tampoco sea de mucha exigencia, digamos, profesional, ¿no? Codes multimedia, tenemos por aquí prácticamente todo lo necesario para que no podamos reproducir todo, software de vídeo, tenemos aquí muchísimas cosas, ¿y qué más? Office, tenemos aquí la la de esta, la el LibreOffice, ¿no? Y muchos más programas más ligeritos que el LibreOffice, ¿no? Como el AVIWAR, el VINES, etc, etc. Es decir, que aunque no está instalado de principio, lo tenemos en repositorios, pues, para instalarlo a nuestro gusto. Editar de texto, tenemos aquí el famoso Geani, IMAX, etc, etc, nano, bam, 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 bam. Bueno, algunos vienen instalados y otros, pues, no vienen instalados. Lenguajes de programación, aunque yo, como no soy programador, realmente no en mi zona. Cosas de seguridad y software de sistema. El SOR, las imágenes de kernel o imágenes de desarrollo de kernel, etc. Aquí veis, si entramos al kernel, tenemos el 483 actualmente que está corriendo. No sé, queremos instalar algo realmente muy rápido. Me ha impresionado la velocidad de sus repositorios. O lo podemos buscar manualmente o si sabemos el nombre, si sabemos el nombre, pues le damos aquí a buscar, le voy aquí para atrás y le voy a poner, le voy a quitar NVIDIA, no sé, el DADDIF, que es un reproductor que yo siempre suelo usar, que me encanta, que como lo he escrito malamente, cuando me lo busca, lleva aquí una D, DADDIF, ahora sí. Entramos y como se puede ver, vamos a agrandar o vamos a poner la pantalla completa y ya está. DADDIF, en su última versión, le damos aquí a la derecha Install, nos pide nuestra contraseña, por supuesto, y aquí abajo va a ser una barra de reproducción, que diga una barra de progreso, muy rápida porque realmente ha sido nada y ya está. Hace un pequeño ruidito y todo. MPV, que también suelo usar, damos Intro, MPV, Install, y aquí abajo, pum, y ya está. Aquí tenemos perfectamente nuestro MPV instalado. si nos vamos a sonido de vídeo, el MPV y el DADDIF que le acabo de instalar, las cosas que acabo de instalar. Vamos a agrandar, esto se puede agrandar, ¿no? Si no, bueno. Tenemos actualizaciones, actualizaciones, la opción de actualizaciones, update, cuando haya nuevas actualizaciones nos saldrá aquí en una lista y simplemente vamos a darle a Check for Day, no hay nada, dice que nuestro software está al día, si hubiera algo nos saldría en una lista y aquí donde pone ahora Check for Day nos saldría un botón cico, botón cico para darle a actualizar software instalado, todo lo que tenemos instalado una vez está inmensa, nos vamos a abrirla toda. Software de terceros, de terceros, muy interesante, situación que venga aparte, Android Studio, Hik Reiken, el Google Chrome en su opción beta, Google Chrome en su opción estable, el Google Chrome en su opción de desarrollo, el que se llama Canary, el Google Tag Plugin, Opera, Skype, Spotify, Sublime Test, Viver y la suite WPS, muy completo todo, o el T&Speak que sería como el que uso yo para los podcasts, como se llama el Mumble, ¿no? Algo parecido. Vamos a instalar, no sé, por ejemplo, Google Chrome, que yo lo suelo usar mucho, ¿no? Le damos al botón cico, install, nos pedirá nuevamente nuestra contraseña, todo muy cómodo, realmente, aquí, en Solus, y además de una manera muy bonita, una interfaz muy bonita. Me está diciendo que está instalando Google Chrome en su variante aquí estable, en su versión estable, como está viendo aquí abajo, y que nos esperemos porque puede tardar algún tiempo. Tenía que haber elegido alguna cosa más pequeñita. Google Chrome ocupa 40, 50 megas, por ahí, por ahí, por ahí, creo. Bueno, vamos a dejarlo que instale mientras yo voy bebiendo agua y repaso las notas. Está instalando y bueno, ¿qué puedo decir de Solus? Para un principiante, ahí está ya, para un principiante se ve bien. Tener cuidado con lo que dije antes, si usáis los drivers gráficos por la parte que me toca Nvidia, por la parte de AT&MD no puedo hablar porque ya sabéis que soy anti-AT&MD, pero que tener cuidado antes de instalar los drivers gráficos, mirad la versión que os corresponde, ya se ha instalado. Además, tiene un propio botón que pone Check for Days, es decir, picar para actualizaciones, una cosa tremenda y bueno, el botón o sea, para buscar cosas y las herramientas Settings. Tenemos marcada la opción de que busque actualizaciones automáticamente, por supuesto, de que enable checking for days con opciones, por supuesto, la frecuencia de que busque actualizaciones y el tipo de actualizaciones todas y ya está. No hay mucho más que ver por aquí. Como veis, lo que sería software center acompañado con los iconos AR es realmente precioso. Decir, bueno, que sí, que me parece una distro buena, una distro sencilla, rápida, una distro, yo ya la conocía, ¿no? Antes, en su variante buggy de actual, la había probado levemente, mucho menos que ahora. en sus repositorios, en repositorios tenemos prácticamente de todo lo que podamos necesitar a un nivel medio, medio o un poquito alto. Si ya te vas a una cosa profesional, tampoco soy muy experto y no te puedo decir ahí qué tipo de software especializado vas a encontrar, no vas a encontrar. Una distro que no, que tiene una comodidad cada vez más grande, en Google Plus está muy activa, también tiene grupos de Telegram, en su página de Google Foro está muy activo. Realmente, el aspecto es maravilloso. Eso sí, tener cuidado, como dije antes, con el tema de los drivers NVIDIA, al parecer hay fallos con el, con el Dockfly este o Dockflicky, Dockflicky, que te dice una versión y realmente es otra, la que te está instalando y luego, aparte de que tienes instalado una es otra, así que instalar los drivers NVIDIA, como dije aquí antes, desde, desde, el de este, como se llame, desde el Software Center y miráis ante la página web de NVIDIA pues lo que necesitáis, qué modelo y desde la terminal, pues bueno, yo creo que para ir finalizando, desde la terminal pues tenemos, tampoco en, está con las transparencias entonces se va a ver un poquito mal porque da un poco, ¿no? Tenemos el, el gestor de paquetes de, de, de Solus que se llama EO, 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 PKG podemos invocarle una, para que nos ayude guión H para que nos diga ya sabéis que EO, PKG es un for de PC, del gestor de paquetes de PC Linus anteriormente Pardus Linus antes de que pasara Debian y bueno, y si le, le, le tiramos aquí nos dice todas las órdenes que podemos usar con su correspondiente, correspondiente información, ¿no? Por ejemplo, ADD guión repo o la abreviación que sería AR, pues sería agregar un repositorio y vamos leyendo, ¿no? Instalar sería abreviado IT, EO, PKG, IT, nombre de paquete, eliminar sería RM, remover paquetes punto PC, bueno, remover paquetes PC, refrescar repositorio sería UDATE guión repo o abreviado UR y actualizar UGREIT o abreviado UP. Vamos a tirarle, por ejemplo, sudo EO, PKG y UR para que refresque. Vamos a ver no me acuerdo ya mis tiempos de PC, dice que no y le vamos a tirar un UP, UGREIT, que no hay nada, UGREIT, a ver si encuentra algo, está, nada, realmente, realmente, rapidísimo como estáis viendo. Si queréis instalar los software NVIDIA desde aquí, en vez de desde la cosa gráfica, la cosa gráfica, pues tenéis que hacer dónde está la opción para buscar paquetes, creo que era SR, ¿no? Búsqueda paquetes, ahí está, EO, P, K, G, SR, NVIDIA, y ahí nos lista pues todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay, los 340, 304, 340 y, ¿dónde están los 370? Tienes que estar por aquí, ¿no? Y bueno, en mi caso, tengo instalados, tengo instalados los 340, hemos dicho antes, que sería este, ¿no? Pues instalamos los NVIDIA, en mi caso, de mi modelo, 340-GLX-DRIVERS, ¿no? Y ya está, pues realmente es todo muy, vamos a ver cuánto está consumiendo con todo abierto, fijaros que tengo algunas cosas abiertas y tampoco está consumiendo mucho, no llega a los 900 megas, ¿no? Realmente, una distro ligera con el Genome, qué versión de Genome estamos usando, no recuerdo si lo he visto, ¿no? Vámonos aquí, que esto es lo que nos falta por mirar, es decir, la configuración típica de Genome, que esto está en todos los sitios, en todas las distribuciones Linux con Genome, pues tenemos por aquí, vamos a ver qué fondos trae, algunos fondos bonitos, por qué no decirlo, algunos más cursi, otros más cursi, pero bueno, hay un poco de todo, como en toda distribución, los de puntos son mucho más feos. Un detalle, un detalle, un detalle, que esto sí me merece la pena renombrarlo, me pasan antargos y ya me di cuenta para los comentarios de alguna gente que lo dijo y yo efectivamente lo he probado y es así. Alguna vez en antargos se iniciaba en inglés o en medio inglés o en español, mitad inglés, mitad español y es por esto. Aquí veis que tengo el idioma perfectamente español de España, formatos España, español, fuente de entrada, español la primera y la segunda inglés, ni si os ocurra quitarle el inglés como segunda opción, porque si no, entonces pasará lo que pasa en antargos, que se inicia a veces cuando quiere en medio inglés, en español. Esta opción de inglés tenerla siempre debajo, aunque no se use, tenerla siempre debajo los que hablamos español, la primera español y la segunda inglés, que no está haciendo nada, pero está sujetando ahí al español arriba para que no se quite, ¿no? Entonces siempre dejar esa opción español como primera y nunca quitáis el inglés. Ese es uno de los secretos para que la distro no os inicie a veces en español, ¿no? ¿y qué más? Pues nada más, lo típico que hay en todo el panel de configuración de Genome. Versión de Genome, no recuerdo si la hemos mirado o no la hemos mirado, creo que es las 3.20 o el 3.22, vamos a verlo, Insee, no se ve aquí prácticamente nada porque está, vamos a, vamos a quitar los colores hasta un poquito, ahí, aquí se ve un poquito mejor. ¿En qué versión de Genome tengo yo por aquí? Ah, verdad, tengo el escritorio Buji, pero lo que yo quiero saber es debajo de Buji qué Genome usa, ¿no? Vamos a ver, Genome. Genome, 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 3.20, 3.20, no es el 3.22. Bueno, debajo de Buji ya sabéis que las aplicaciones de Genome está el Genome 3.20, hay algo desde 3.18 y 3.20 como está viendo por aquí, ¿no? Mezclados, pues ya está. 3.20 y 3.28 debajo de Buji, serían aplicaciones propias de Genome. La moto que va para arriba. ¿Qué decir más de Solus? Conclusión, si no tienen ningún tipo de problema, si gastan un poco de cuidado con el tema de NVIDIA, esto al parecer ya está reportado en el foro y seguramente estarán tomando nota de ello, pues es una distribución que realmente tranquila, realmente tranquila, una distribución muy cuidada, un escritorio realmente pues bonito, porque es bonito de por sí el tema de Arc, Arc Darker y el tema de iconos, también Arc lo hace precioso y es una distribución pues que realmente pues vamos a abrir el Google Chrome que instalamos antes a ver si abre, efectivamente, quitamos estas opciones y aquí lo tenéis una vez que ya se configure aquí el Google Chrome si se deja, si acerco el puntero al ratón si se deja como veis para redimensionar y ya está una distribución que sí, que yo aconsejo aconsejo podríamos decir que a lo mejor se queda un poquito más corta que otra grande distribución en repositorios pero realmente para la gente normal y corriente no va a echar nada en falta lo que le falte pues ya hemos visto aquí tenemos un repositorio de terceros donde hay algunas aplicaciones que realmente podemos necesitar interesantes como Spotify, Skype, Viver, Tenstip y bueno, y lo demás en repositorios propios no creo que cualquier usuario en el mal corriente vaya a echar en falta nada aquí en en Solus Solus121 Buji de stock recomendada recomendada por mí nada más yo la tengo que quitar porque tengo que hacer la review esta noche o mañana de la opción con mate así que pero bueno pero quizás la vuelva a dejar para tener un tiempito ya sabéis quién soy YoYo Fernández podéis encontrarme en YoYo Fernández YoYo uh yo a 300 uh salmorejogu.com mi twitter arroba yo a 3008 salmorejogu.com es la cuenta twitter del blog aquí la de la radio de la radio YoYo Fernández Google Plus facebook.com barra YoYo Fernández twitter.es barra a veces pasa y el grupo en telegram telegram.me barra salmorejogip nos estaríamos viendo en la revisión de Solus con mate chao chao chau 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 Gracias.